Un nuevo incidente ocurrió en el sistema del transporte colectivo Metro, cuando la noche de este lunes la estructura de la línea 12 se partió en dos y uno de los trenes cayó al precipicio. Los primeros reportes señalan que el puente que sostiene la línea se desprendió y los vagones cayeron sobre varios vehículos en la avenida, entre las estaciones Tezonco y Olivos. Ambulancias y bomberos se trasladaron por el accidente en la estación del Metro Olivos. La Fiscalía Capitalina informó que personal ministerial, peritos y células de protección a víctimas se dirigen al punto en la alcaldía Tláhuac. Hasta las 23 horas de este lunes se tenía un conto preliminar de 32 ambulancias laborando de múltiples instituciones. Agencia Cuadratín México